A los mexicanos nos encanta disfrutar del fútbol acompañados de una chelita y su botanita. Pero te has preguntado en cuánto te saldrá una cerveza en caso de ir a Catar, aquí en Suprayado te lo contamos. Los costos que se han dado a conocer a través de redes sociales corresponden a la marca Budweiser y oscilan más o menos en una cerveza regular 50 reales gataríes que corresponden a 267 pesos aproximadamente. Y una cerveza sin alcohol 30 reales gataríes que es equivalente a 160 pesos mexicanos. Y por si te visualizabas en el estadio con tu cervecita de chela, bueno pues sí es posible pero será sin alcohol. Ya que las leyes de restricción en este país son muy estrictas y solo podrás consumir bebidas alcohólicas en la fanzone en la FIFA Fan Festival de Qatar. Por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que tendríamos que ser muy respetuosos con las leyes de Catar. ¿Y tú qué prefieres? ¿Estar disfrutando de una cerveza y el partido en vivo? ¿O de un partido en tu pantalla de 40 pulgadas y un six pack? Déjamelo saber en los comentarios. Esto es Suprayado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!